Lente Regional, noticias y opinión. ¿En qué municipios se vienen adelantando estos programas de reforestación? Bueno, aquí hay que mencionar que es importante el trabajo que se ha hecho con las comunidades. Se ha trabajado muy de la mano con las comunidades de los núcleos de Cartagena del Chairá. Estamos por comenzar San Vicente del Caguán y Solano. ¿Qué hemos hecho? En Solano estamos trabajando en el núcleo de desarrollo forestal Orotulla, que es que le hemos dado la posibilidad a algunas familias dentro de esa importante área de bosque natural que tenemos en Solano, Caquetá, para que algunas familias que están allí viviendo allá posicionadas puedan trabajar con pagos por servicios ambientales. Además de eso, estamos trabajando un plan de manejo forestal asociativo con comunidades donde ellos mismos van a ser los que van a manejar el bosque, no solamente con productos maderables, hablamos de madera, pues obviamente, pero también productos no maderables como el azaí, como la palma de azaí, como la palma canangucha y la palma mipela, la que produce aceite. Bueno, pues que allá es un trabajo que está en pleno desarrollo. Estamos en la corporación lista para evaluar el plan de manejo forestal. En estos momentos ya en 15 días hacemos el trabajo y podemos ya decir que en julio, agosto, ya ellos, agosto, puedan ya comenzar sus trabajos de aprovechamiento forestal sostenible. Cartagena del Chairá es el núcleo de desarrollo forestal Nueva Ilusión. Son cinco veredas muy importantes allá de cerca, remolinos por la confluencia del Zuncillas con el río Caguán. Y se está, ya son 30 mil hectáreas, pero ya se está pagando, ya se está haciendo el pago por servicios ambientales a como ciento y pico de familias. En este no tengo el dato exacto, pero dicen que son más de 100 familias. Y ya están recibiendo sus pagos por acuerdos de conservación del bosque. Además de eso, se está trabajando en el plan de manejo forestal, que también implica lo mismo que se está haciendo en Oro Tuya. Y la comunidad ha sido muy receptiva, estamos esperando que las condiciones del paro se mejoren, se arregle todo este tema de los requerimientos que ellos han hecho y podamos nosotros también cumplir, que las condiciones de orden público mejoren, porque ese es otro tema que ha tenido parado. Allá tenemos dos proyectos de importancia, un tema de zonificación, también con la corporación para determinar unas áreas en conservación. Y otro tema que es de Yecorazón Amazonía, de paisajes sostenibles de la Amazonía, donde hay una inversión casi aproximada de 2 mil millones de pesos en la construcción de un vivero comunal, en la construcción por familias de parcelas agroforestales, en el trabajo que se tenga que hacer con la conservación de zonas de ronda hídrica, de quebradas y ríos, a pesar de que haya bosque, pues ahí tenemos que hacer ese trabajo. Y estamos esperando que esas condiciones, como lo digo, puedan permitir que la corporación y el equipo de trabajo de esos proyectos puedan ingresar a la zona sin ningún tipo de amenaza o alguna situación de estas que no permitan el desarrollo normal. Y San Vicente del Caguán, pues esperamos que a fin de año también iniciemos con las comunidades de esas veredas cercas y muy próximas a los Llanos del Yarí. Podemos también comenzar, perdón, de Camulla, Llanos del Yarí, La Tunia, trabajar un tema de un núcleo también de desarrollo forestal, se va a llamar Yarí, también empezar a hacer lo mismo que estamos haciendo en Cartagena del Chairá y en Solano. Hay que mencionar que el tema de la deforestación, pues, no afloja, la gente sigue trabajando y sigue, pues, haciendo deforestación y en eso, pues, como le dije, es muy importante tener el apoyo de las comunidades que ellas mismas son las que hacen un trabajo de contención y de poder decirle a la otra, a la gente que está haciendo este tema de tumbar el bosque natural, el bosque que es patrimonio de nosotros, los caqueteños y del país, que no sigan haciendo estas actividades. Los controles y vigilancias, pues, siguen lo mismo, la burbuja sigue operando, trabajo con las fuerzas militares que están ayudando en este proceso, pues, ahí seguimos trabajando, pero, como le digo, el enfoque es más de un tema de trabajo con la comunidad y de lograr que ellos sean los que se den cuenta de la importancia que es mantener bosque y no tenerlo tirado al piso, derribado. Ingeniero Mario Ángel, varón director de Corpo Amazonía en el departamento del Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera, desde la entidad, pues, se trabaja con estos proyectos bien importantes, sobre todo en municipios como Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán en procesos de reforestación. La cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Tú eres único! ¡Toto también! Encuentra en nuestras tiendas Florencia Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia Ropa y equipo deportivo Toto Centro, Carrera 12, número 1423 Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza Segundo Piso, Local 206-207